Y este disco de Boleros lo tenemos planeado sacarlo aproximadamente primero de diciembre. Ok. Primero de diciembre porque pues son temas que pueden quedar... ¿Cuántas? ¿Cuántas? En una noche buena. Once. Once canciones. Once canciones, pero entre ellas pues vienen... ¿Pero Boleros en qué...? Boleros con trío. Musicalmente, Boleros con trío, la antigüita. Sí, 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 sí. Ok. Incluso me atrevería a enseñarte un pedacito de alguna canción. Vamos a ver. ¿Tú decides? Vamos a hacer spoilers. Igual y sí. Vamos a aventarnos un spoiler. Fíjate que... Ahí me... O sea, ya sé que dices que no es revivirlos porque esa música nunca muere. Sí, nunca. Y está en la serie Luis Miguel pues hay un comentario que dice los clásicos nunca pasan de moda. Nunca. Y es muy cierto, pero llega un punto en la carrera de los músicos o de la industria musical en general que todo se va hacia una tendencia y llega a faltar alguien que tome la... Que renueve. Sí, que renueve. Que le pasen la antorcha, ya sea independientemente del género. Y creo que ahorita no hay nadie cubriendo varios géneros que son representativos a nivel latinoamérica. No, 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 no. Pero pues lo que hizo Luis Miguel fue un antes y un después y yo creo que a la gente le puede venir bien una renovación de los boleros. Sí, no, Dios te escuche, güey. Dios te escuche. Créeme que... No, pues yo también soy fanatísimo. A mí me gusta mucho la música elegante, ¿sabes? Y no estoy diciendo que la música que ahorita está actual, pues no es elegante. Ya es criterio de cada quien, ¿no? Ya cada quien. De elegancia, ¿no? Sí, sí, sí. Pero a mí me gusta estar con... Sí, he hecho en tus letras. Una copita. Sí, creo que se nota la... Sí. Sí, el gusto de ese tipo de... Bueno, en cuestión lirical, vaya. Sí, sí, sí. Y fíjate que pues esto es con regional, ¿sabes? Pero hay algunas canciones que he compuesto que no van tanto al regional o que no quedarían tanto con un arreglo regional y quedarían más con un pop, con un pianito, guitarritas. A mí me encantan los acústicos. Y te digo, yo siento, yo soy de la idea que... Yo siempre he hecho la idea de ser diferente, ¿sabes? No me gusta estar en tendencias, no me gusta... Eh, si por qué ese güey lo está haciendo, lo voy a hacer yo. Sí. No, 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 no. No me gusta ser yo. Eh, y si todos ahorita, por ejemplo, me decían de los corridos tumbados, güey, yo respeto mucho los corridos tumbados, incluso hay corridos tumbados que he llegado a escuchar. No digo que sea mi género favorito, pero qué chingón, qué chingón que tengan esa iniciativa de ser diferentes, güey. Sí. Pero ya hay personas que se quieren clavar con lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por ejemplo, hablando de Natanel Cano, güey, qué chingón que traigas tu estilo, güey, qué chingón que estés imponiendo tu estilo y que te conozcan por tu estilo. Pero ya empezaron a salir, tú sabes que hay más, ahorita hay más competencia que la fregada, güey. Sí. Y yo cuando dije, no, 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 o sea, corridos tumbados, realmente yo sé que no es lo mío. O sea, yo sé que ni transmito ni nada, 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 o sea, sé que no es lo mío y esto es, pues, lo que yo, lo que yo grabé. El reloj. Guitarrito. Reloj. Ahí el pianillo acá, Luis Miguelístico. Sí, bonito, elegante, pues. Sí. Reloj, no marques las horas. Y ya me salta el copyright. ¡Eh, copyright! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué rollo, qué rollo! No marques este video como... No etiqueten nada. Nada, pero sí se escucha, se escucha muy bien, ¿eh? Es muy diferente, ¿sabes? O sea, es como que yo dije, güey, nadie está grabando esto, aviéntate, aviéntate. Pues, ¿pa' qué te esperas a que alguien lo grabe? ¿Pa' qué aviéntate tú? Sí, además de que tú como músico tienes que ponerte siempre un reto, ¿sabes? Y a lo mejor... Y llevando ocho años en el mismo género o género muy parecido en tus canciones, pues, proponer este tipo de música te hace explorar más y conocerte. A mí me preguntaba un amigo, güey, ¿qué escuchas cuando estás en tus tiempos libres? Yo no escucho regional, güey. Nunca escucho regional. O sea, no es como que me tengas escuchando ahí... El que va a salir, cabrón. No, güey, o sea... Yo escucho... Beso tan simple como eso. Brillas. O sea, canciones que dices, güey, nada que ver con el regional, ¿no? Pero yo lo disfruto mucho. Yo lo disfruto mucho y siento que abro mi panorama muy cabrón. Que digo, eh, esto puede quedar acá, esto puede quedar acá. O sea, son... Es que entre más conozcas, más puedes utilizar. Sí, 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 te digo. Pues yo en mis tiempos libres nunca escucho regional. Y si llego a escuchar, lo hago muy raro y lo disfruto. O sea, el día que lo hago, lo disfruto un chingo, pero nunca escucho regional. Escucho más reggaetón, yo creo que... Que regional. Sí, que regional. Pero sí, la idea está en ser diferente. La idea es estar... La idea es eso, marcar tu propio estilo. Porque mucha gente, por ejemplo, ahora con lo de mi tío Julio Preciado. Ey, güey, tú quieres brillar por la luz de tu tío Julio Preciado. Hay un mensaje donde yo le estoy diciendo a mi tío Julio Preciado en privado. Digo, quiero que sepa que yo no estoy aquí ni para ver si... Para ver qué le puedo sacar o para ver si me le puedo colgar a usted. No, ni madres. O sea, yo estoy aquí porque no soy su tío de sangre. Digo, no soy su sobrino de sangre, güey. Soy su sobrino adoptivo. ¿Por qué? Porque la familia... Antes de mi tío Julio, la familia me adoptó como sobrino. Y yo, pues, careciendo de familia, dije... No, madre. Aquí de aquí soy, güey. La familia es un amor. Mi tía Blanca, mi tía Gala. Bueno, si me pongo a decir nombres, no voy a acabar, ¿verdad? Y antes de conocer a mi tío Julio, yo conocí a la familia. Y la familia me adoptó como sobrino. Y yo me acoplé como mis tíos. Y la gente no ve eso. La gente dice... No, tú te clavaste ahí para ver qué puedes sacar. No, estás pendejo. Yo le estoy echando ganas, güey. Porque quiero ser Julio Aro. No quiero que me conozcan por Julio Preciado. Si te fijas, dos o tres veces han sido las veces que me he subido a cantar con mi tío Julio. Y si te fijas, ¿cuándo he transmitido? ¿Cuándo he hecho un dueto? ¿Sabes? Sí. En mi presentación, güey. Que digan sobrino de Julio Preciado. No, 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 no. Yo quiero brillar por la estrella de Julio Aro. No por la estrella de Julio Preciado. Incluso le agradezco a mi tío Julio que en algún momento me apoyara. Y todavía está pendiente el duetillo que primeramente yo se va a armar. Pero pues sí, el chiste es brillar con la estrella propia. Y es muchas veces lo que la gente no tiene, güey. Sí. Y la verdad es una responsabilidad muy grande también el hecho de tú ponerte esa prueba y superarla. Como decíamos ahorita los boleros, güey. Nunca pasan de moda. Yo creo que se asemeja mucho también a los discos navideños. Que todo artista dice, no, yo quiero tener un disco navideño para poder ponerlo, conocerlo. Y al final de cuentas son pocos los que destacan. Porque ya está muy marcada esa pauta. Yo voy a sacar esta música para Navidad y sabiendo que no es música navideña, pero es sabiendo que es música que se puede escuchar en una chabana. Sí, la neta, la música, se escucha mucho. La música de los sesentas es muy elegante. Idy Gormier, que también hizo con los panchos unas... Sí. Ese disco de Idy Gormier con los panchos es una joyísima. Ese tipo de músicas. Que el infinito sin estrellas... Sí, la neta, me encanta ella, güey. Tiene una voz increíble. Quién sabe quién la entrenó, pero... Sí, güey. Una joya. De ese estilo... Canciones que se están perdiendo. Se prestan para ese tipo de espacios. Independientemente de que sean navideñas. Y son canciones que se están perdiendo. Lamentablemente, güey, son canciones... Y como lo escuchaste, que yo lo mencioné... No estás reviviendo las canciones porque las canciones siguen vivas. Lo que no está vivo es el público. ¿Sabes? O sea, el público de ese género. Y que en algún momento necesita alguien llegar y... ¡Ey! Acá estamos todavía. O sea, todavía somos mayoría, ¿no? ¿Sabes? O todavía existimos. Yo, Javier Solís... ¡Oh! Javier Solís... Todo el tiempo lo escucho. ¿De sombras con los panchos que nos pasan? ¿Es con los panchos? Sí, sí, sí. No, es... Me gusta más esa que la versión que tiene solo para Javier Solís. Eh... ¿Cuál? Eh... ¿Y qué hiciste del amor? Que me juraste... O sea, son canciones que, güey, ahorita... Sí, Jorge... Pues estaba toda la generación de oro. No se escuchan. La de Jorge Negrete contra... Sí, sí, sí. Cien años de... De... Pero infante. Pasaste a mi lado... O sea, son canciones que dices... Güey, ¿dónde están? Sí. O sea, ¿dónde está ese público? ¿Qué pasó con esas historias? Sí, o sea, no, no... Yo no quiero que nada más los adultos escuchen esa música. ¿Qué chingón si un niño que va creciendo? Pues a lo mejor, pues no, por la etapa en la que está. Pero un adolescente, güey, o un chavo ya de nuestra edad. Pues creo que qué chingón que lo sigan escuchando y que lo sigan exteriorizando. Ah, porque ahorita ya está muy naturalizado. Ay, escuchas música bien culera. Escuchas música de viejito. La chica... Sí, güey. Güey, pues qué... ¡Es la mejor, güey! O sea... ¿Sabes? O sea... Digo, güey, creo que es la mejor música. Creo que es lo más... Es lo más chingón que hay. Para mí la música clásica. O sea, la música... No me refiero... Yo... Lo acústico. Sí, sí, sí. Es que yo creo que también... De hecho, Sin Bandera hizo una gira en... Cuando se volvieron a juntar que se llamaba Una Última Vez. Y ahí contrataron un montón de músicos y todo el rollo. Hicieron la gira y todo. Y luego dijeron... Oye, ¿sabes qué? Pues esto no es el origen de nosotros. Vamos a hacer algo. Hicieron un encor acústico. Una primera fila. Con solamente lo necesario para sacar, reducir lo que ellos eran. Piano y guitarra. Y no, no, no. O sea, metían más instrumentos, pero no era una producción tan grande. Pues eran elementos precisamente pensados para hacer relucir las canciones en su forma más sencilla. Sin atascarle. Sin atascarle tantas cosas. Y dices tú, güey. Esto. Esto es la esencia de la música. O sea, el poder expresar algo con los mínimos repos. No necesitas atascarla de cosas para... Y muchos artistas dicen eso. Si puedes hacer una rola que se pueda tocar en cualquier instrumento, ya chingaste. Sí. Sí, sí, sí. Creo que es una ventaja. Poder tocar una canción sin necesitar tantos instrumentos. O sea, ya no puedo más. Es una de mis composiciones. Es una canción que la acompaño con bajo quinto. ¿Sabes? Y suena bonito. Es una canción que acompaño bajo quinto y acordeón y suena muy bonito. Pero es una canción que grabé con banda. Sí. ¿Sabes? Pero pues tú la haces acusticona y qué bonito suena.